Antonio Leandro Ruiz Martínez, de 32 años, permanece en prisión preventiva después que la Fiscalía lo acusó por homicidio imprudente. El arresto fue dictado por la jueza Joselita García. La acusación presentada por la Fiscalía en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua está relacionada con el fatal accidente de tránsito acontecido la noche del pasado 12 de mayo en la comunidad El Morro, jurisdicción de Ticuantepe. En el fatal accidente de tránsito, perdió la vida Alejandro Demetrio Ruiz López, de 54 años, padre de Anthony Ruiz Martínez. También fallecieron en el percance vial Adilia del Carmen Cerda, de 65 años, y su hija Elizabeth del Carmen Gutiérrez Serna, de 29 años. Completan el listado de víctimas mortales Mayeli Tatiana Pérez Martínez, nieta de Rodolfo Martínez, quien también falleció en el accidente. En el juicio programado para el próximo 31 de mayo, los familiares de los fallecidos van a procurar mediar con el acusado, pues uno de los fallecidos era su papá. Además, todos los fallecidos pertenecen a la Iglesia Tabernáculo de David, de la comunidad Las Dispersas de Ticuantepe, departamento de Managua. La abogada defensora Delia Pichardo anunció que en la audiencia inicial, los representantes de las víctimas van a mediar con Anthony Ruiz, ya que ellos están conscientes que fue un accidente y él no quiso causar ningún daño. El accidente aconteció cuando la camioneta conducida por Anthony Ruiz, a exceso de velocidad, se volcó en el sector de la comunidad El Morro, jurisdicción de San Antonio Sur, municipio de Ticuantepe. En la noche de la fatalidad, las víctimas regresaban de un culto del municipio del Crucero, departamento de Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.